Come on, Gaebron Gamer ¿Qué pasa Gaebron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, bueno en la noche de hoy es el segundo vídeo, vale Os dejo por aquí el primero para que vayáis a verlo si no lo habéis visto Que es un vídeo curioso, vale Como os comenté en el directo de ayer, en el directo de anoche, vale Semana movidita en cuanto a noticias Y tenemos la primera, lunes, pam, primera noticia que nos viene Y muy pero que muy guapa Gaebron, ahora estamos con ella Ya sabéis que para enteraros de todo lo relacionado con Pokémon GO, vale Cositas, pues bueno, como os comenté en el directo de ayer O cositas como todas las actualizaciones ahí, pam, al momento Tenéis que estar suscritos a este canal y activar la campanita para saber cuando subo vídeo Una vez dicho esto Gaebron, noticia que lanza Pokémon GO, vale Pokémon GO España nos dice, gracias a todos por vuestro magnífico trabajo la semana pasada Dice, Joho aparecerá en las batallas de asalto hasta el 12 del 12, vale Está hablando de las incursiones, Joho aparecerá en incursiones hasta el 12 de diciembre Una auténtica maravilla teniendo en cuenta que estamos a 28 de noviembre, vale Ya tenemos la duda aquella de que saldrá ahora en las incursiones legendarias cuando se vayan los perros Pues bueno, no solo cuando se vayan los perros, sino que creo que ya mismo, o sea, creo que ya mañana Aquí en España mañana y vosotros los que seáis de Latinoamérica Pues puede ser que ahora mismo ya esté saliendo por ahí, no tengo ni idea Pero vamos, ya os digo yo que si no sale, os sale hoy, os saldrá mañana Y a disfrutar del Gaebrons, vale Y nos dice Pokémon GO Travel, desafío global de capturas Y también nos dice Pokémon GO Live, vale Pasamos al enlace y nos viene, pues eso Actualización, Joho aparece en incursiones alrededor del mundo Claro que si esto nos interesa, hay mucho que ahora sí Y nos dice, atención, o sea, nos dice Entradores, felicitaciones, lanzamos un desafío y ustedes respondieron la llamada Ya ves si la respondimos con cantidad de capturas la semana pasada, desde luego Colectivamente atraparon a más de 3.000 millones de Pokémon durante el desafío de captura global Desbloqueamos algunas recompensas increíbles en el camino Por supuesto, que por cierto, Farfetch acaba ahora, vale Acaba en una hora o así, vale Pero, 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 tenemos la doble de experiencia y todos los polvos hasta el día 1 de diciembre Así que aprovechad, aprovechad a tope, vale Pero eso no es todo Joho aparecerá en incursiones en gimnasios de todo el mundo Hasta el 12 de diciembre de 2017 Reúne a tus amigos y encuentra una incursión legendaria cerca de ti Buena suerte el equipo de Pokémon GO Keirons, maravilloso, tenemos a Joho, tenemos al señor Joho con nosotros Que ganas tenía de tener a este pequeño Pokémon, vale Después de tener a Lugia, era lógico tener a Joho, vale En un, que no fuera de incursión ex, como se hablaba mucho, vale Si ayer os ponía un vídeo que decía que Joho estaba más cerca Y tanto, al día siguiente va y anuncian que sale Joho Así que Keirons, espero que os encante esta información, vale Yo vengo del fútbol y he venido pero pitando, o sea, he salido de jugar a fútbol Y he venido pero pitando, que esto ya está más despeinado Vamos, he salido de la ducha que como un loco Y he venido, ya os digo, a daros la noticia corriendo, vale Que no me daba tiempo Vale, Keirons, pues espero que estéis disfrutando igual que yo Del evento de doble experiencia y de todo, vale Lo que está haciendo Niantic y Pokémon GO Que lo están haciendo bien Que ahora nos sacan a Joho Nos sacará la tercera generación Ahora, no sé si el día 1 de diciembre, el día 4, el día... No sé, pero en diciembre La sacarán y progresivamente, vale Y vamos a disfrutar de todo esto que va a ser impresionante Hasta el 12 tendremos a Joho Después, quién sabe lo que tendremos después del 12 A especular, Keirons, o a pensar un poquito, vale Solo queda Mew, solo queda Celebi Que ya vemos que no son legendarios, que son míticos Pero quizás ya tengamos los 10 Pokémon legendarios de tercera generación No sabemos cuál de ellos pondrán primeros Así que, nada, Keirons Buah, qué emoción, qué hype nos viene, Keirons Espero que os haya encantado la información Un like bien gordo si os ha gustado Comentad lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita para saber cuándo subo vídeo Y Keirons, mañana tendréis la captura de Joho en el canal Si sale mañana en España, os lo digo que la tendréis La tendréis, vale Keirons Así que, estaros atentos a los vídeos de mañana Keirons, mucha suerte en vuestra captura de Joho ¡Vamos! Keirons Gamer, baila conmigo ¡Suscríbete al canal!